Hoy desde la vereda El Guarumo con la liga de las abejas haremos limonada de miel tradicional El primer paso, sacarle el jugo a los limones Bueno vamos a exprimirlo en una jarra con agua Esto es lo bueno de vivir en una finca, no tienes que comprar los limones Y si cualquier gripa amara tienes ahí para sacar miel Y ahí dimos, miel, limón, ahí hay orégano ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en un lugar como estos? Déjenos en los comentarios Ahora vamos a usar el endulzante que ayudaba a que nuestros abuelos duraran más viviendo Y en todo sentido los hacía más productivos Desde que les daba más energía para trabajar y también tenían más hijos O sea que algo bueno debe tener por ahí detrás Y es la miel de la liga de las abejas, afrodisíaca Oye, ese detalle no lo dice En los que quieran comprar esta miel que aparte es un emprendimiento rural de jóvenes De los cuales empezaron 10 pero ya son 74 familias que se sostienen a través de este negocio ¿Cómo pueden adquirirla? Bueno, a través del número en WhatsApp 310-405-4109 y a través de nuestras redes sociales Ya saben, vamos a hacer los pedidos si el que quiera comerse la presencial O viene a Córdoba, a la vereda del Guarumo O si no nos vamos para Cartagena el 15 y 16 de septiembre, o sea de este año 2023 A vernos personalmente y a consumir miel Ojo con las propiedades En el jugo de limón que ya tenemos con agua, agregamos miel al gusto Ahora mezclamos para luego agregar hielo Hay que ir probando y si le falta se le agrega otro toque de miel De una agregamos el hielo Fuera de chiste, Mara nos contaba detrás de cámara lo que sucede acá con uno de los productos derivados de la miel Bueno, pasa que aquí las personas, como saben que nosotros tenemos el emprendimiento de la miel Es que vienen pidiendo el mazato El mazato es la parte dura, chiclosa que queda Que le llamamos cera también, cera de abeja Para poder comérselo Y ellos dicen que sirve para tener hijos, para la fertilización O sea que no, no estamos, no era broma lo que estábamos diciendo al principio ¿Cuántos de ustedes se apuntan a probar la limonada con miel de la liga de las abejas? Ya saben, lo leemos en los comentarios Para hacer la limonada de miel tradicional Invertimos 28 mil pesos Incluyendo materias primas Insumos y mano de obra De los cuales salieron 20 vasos de 10 onzas aproximadamente Sugerimos vender cada vaso desde 3 mil pesos la unidad Claro que sí Porque esto no es una limonada cualquiera Está endulzada por la miel orgánica de la liga de las abejas Entre otras muchas ventajas que nos aporta la miel Al vender esta unidad en 3 mil pesos El total de venta, o sea, el total recaudado Al vender toda la limonada sería de 60 mil pesos A esto le restamos la inversión inicial Y nos deja una ganancia de 32 mil pesos librecitos Emprendedores La limonada de miel orgánica es rentable Y usted que no es emprendedor Pero que le gusta aprender a hacer cualquier receta Para compartir con su familia Díganos qué espera para hacer su pedido de miel a la liga de las abejas Y también queremos su opinión respecto A cuánto está dispuesto a pagar por cada vaso de limonada Dios les bendiga ¡Vamos! 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 ¡Gracias!